Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Gracias, amigos tengan ustedes muy buenas noches Contentísima de estar en esta fiesta que me dijeron, era una reunión muy íntima Bueno, para que vean ustedes que Perú y Ecuador es un solo corazón Voy a darme ese gustazo de que él me acompañe con aquí mi sobrino Giovanni Villamar Maestro, si usted me pone un sol menor Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verete solo mío, mi propiedad privada Que verete solo mío, mi propiedad privada Eso, vamos, arriba A gozar con música peruana, señores Para que sepan todas que tú me perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respete aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verete solo mío, mujeres Que verete solo mío, mi propiedad privada Que verete solo mío, mujeres